Bienvenidos a todos, soy Paquejo y esto es el canal de No Sed Anime. Vamos a reaccionar al capítulo número 6 de Nagatoro-san. Veamos, veamos en este capítulo, cómo de forma accidental los unos a los otros tocan sus genitales. Que es la mejor forma de tocar genitales accidentalmente. Nadie puede culparte, ha sido un accidente. Y en este tipo de animes ocurre mucho. Así que vamos a darle en 3, 2, 1... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Finalmente ha ocurrido. Nagatoro ha matado a Senpai y va a ir al mundo y se cae... De fantasía. Finalmente ha ocurrido. Dime, diosa. ¿Qué poder? ¿Qué poder le vas a dar a Nagatoro? ¿Qué poder trampa va a tener este personaje? Sí, tiene que haberlo. No te preocupes, que ahora viene el poder. Un gran sabio. Porque eres virgen. Virgen eterno. Hostia, pero qué castigo, ¿no? Qué maldición más chunga, ¿no? Venga, Senpai. ¿Ves despertándote del sueño o que ya has soñado mucho? ¿Qué va a ir al salir? Pa-pa-ram, 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 pa-pa-ram Suscritor nuevo Bienvenido al canal Ricardo Sandoval Me gusta mucho Tu nombre y tu apellido pegan muy bien Ricardo Sandoval va a tirar y tirar y tirar y tirar vamos a seguir eres muy tonto me gusta el nombre la verdad he escuchado esa frase alguna vez dirigida a mí la verdad bueno no me molesta un capítulito diferente en las mundas de fantasía de Senpai goblins bueno mal que el bastón tenía un hechizo salvavidas bueno tarde o temprano va a salir Nagatoro adivinamos qué es será un demonio será un vampiro ah pues no esta no parece Nagatoro pero bueno lo que sí sabemos es quién va a ser su príncipe azul que va a venir a rescatarlo ¿verdad? es muy poder porque su virginidad es muy fuerte ah pues no no es lo bastante fuerte no es lo bastante fuerte completamente viene viene disfrazada de la fantasía de Senpai y por qué no decirlo de la mía Nico Toro Nico Toro hasta en un mundo de fantasía vamos bueno yo supongo yo supongo que esto tiene que ser un sueño ¿no? un poquito largo pero ok me vale Nekotoro me gusta Nekotoro niña 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 Y le está dando patadas Como la patada que John Agator En el primer capítulo fue Es demasiado fuerte Tiene toda la banda sonora De un videojuego de RPG Bueno, un JRPG Es el momento de dar el golpe de gracia Madre mía Agatoro con millo, agatoro con millo Me hace mucha gracia ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Pum! ¡Uh! ¡Papadón! ¡Y winners! ¡Uh! Ahora estás embarazado Ahora estás embarazado Senpai, ya sabes cómo funciona esto Bueno, tienen que salir las amigas también Seguramente, ¿no? Ahí está Ya está Sois amigos Vamos Amigos ¿Notáis las referencias? ¿Habéis notado esas referencias poderosas? Tened cuidado que con Nintendo no se juega Que Nintendo te denuncia la primera de cambio por copyright Que eso no será No se negocia con ellos ¿Quién será? ¿El rey demonio? No hay más personajes, ¿no? Así que hayan salido Realmente no hay muchos más personajes Está Nagatoro Sus amigas Y Senpai, ¿no? ¿Me estoy saltando a alguien? Estarán en baño, hombre Que Menudo giro de trama Menudo click hangers ¡Eto! Oye Qué buen sueño, ¿eh? Muy lorrados, sepáis, la verdad Estás perdido No, uno Tres Tres demonios Tres reyes demonios Tres 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 Madre mía, se hace bullying en sus propios sueños. Este Senpai realmente es un pervertido. Es un sueño, ¿sabes por qué? Porque aquí Nagatoro defendería a Senpai. No suena mal del todo. ¿Dónde hay que firmar? Madre mía, Senpai, hijo. Ah, encima es una cafetería. Están vestidas como muy verianías. Es verano, ¿no? Además, sí, es verano, sí. Nagatoro con un vestido blanco completamente. La cagaste. Te va a perseguir. Claro que no. Es mío. Sí, lo eres. Se ha dormido haciendo su propio manga, ¿no? En el fondo, en el fondo le ha hecho toda la ilusión a Nagatoro verla dibujada. Es la verdad. Le ha hecho mucha ilusión. Pum, 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 pum. Nivel 999. Vamos a la playa. Capítulo, capítulo, capítulo de playa. Capítulo. Vamos a prepararnos, amigos. ¿Qué me puedo esperar de un capítulo de playa de Nagatoro-san? Pues cualquier cosa. ¿Cómo que no, tío? Pero, hombre. Ya no puedes, amigos. Estás en la vida de una chica que no te va a dejar en paz hasta que le hagas el rico. Hombre, no digo que algún verano que otro, pero se pueden hacer las dos cosas. No puedes decir que no a eso, Nagatoro. No me puedes quitar la visión del capítulo de playa casual del anime. Mira, pronóstico que habrá problemas con tamaño de pecho. Este también es un clásico. Ella tiene mucho pecho, ella poco. Esto es un cliché que tiene que aparecer. Bueno. 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 Joder, pero bueno, esas palabras duelen, están animadas si van a la playa. Qué suerte, ¿no? También están viviendo en una ciudad cerca de la playa. Literalmente han ido dando un paseo. Hombre, en invierno lloviendo no vas a ir. Aquí vienen, amigos, aquí vienen. Tus hermosos ojos. ¿Qué dices? No puedo... Con estos pechos que tienes en los ojos no te puedo... Aquí vienen, aquí vienen. Madre mía. Con las marcas del bañador escolar, ¿no? Sí. Porque Nagatoro es bastante morenita, ¿eh? Menudo corta rollo seré senpai, de verdad, hijo. De verdad. Al final te han perdido esas palabras. ¿Está en el club de natación? Ah, es verdad, es cierto. Estaba en el club de natación, en verdad. Sí, por favor, sácalo de ahí, que me está dando a rabia hasta a mí. Invitarle a la playa para que se ponga a dibujar. Buena pregunta. Es verdad, solo has venido con tres chicas hermosas. No hay motivo para disfrutar en la playa. Es una opción. Pues yo te echo cremita. Va a ocurrir, va a ocurrir. Vanessa. Bien, viene otra situación erótica festiva. Sí, menos mal, porque si no hubieras visto todo el ojete. Buena habilidad para despelotar a la gente. Me gusta. Y... Ah, bueno. Tendrá que ir a bañarse, sí. Hombre, puede que esté dramatizando un poquito. Además, se la ve de buenas a Nagatoro. No está intentando... Creo que genuinamente está preocupada por que no se queme. La cagase. Weiss, y lo reafirmas. La has cagado dos veces, amigo. Se ha molestado. Senpai, tío. Senpai. Es que a veces te la ganas tú solo, hijo. Es ya que había... Con toda su buena fe. Uh. Amigos, controlaros, ¿vale? Nada de Rule 34 con esto, eh. Respetadme a Nagatoro. Cero Rule 34. La verdad es que lo ponen difícil, sí. Pues no... No, amiga. ¿No entiendes cómo va todavía el juego o qué? ¿Por qué lo intentáis cada vez? Uy. A la hora no podía pararla. ¿Quién? ¿Hay cofNo, Vin? Madre mía. Ahora lo abrazan así y sale volando para arriba. Como un atún Eso es cierto Y también cansa más Nadar en agua del mar Porque hay diferentes corrientes Que te obligan a usar más fuerza Por eso muchas veces vamos a la playa Y acabamos que parece que nos han dado una paliza Sobre todo si nada, es mucho Si eres más de este la toallita, no Sí, son jóvenes Por dentro y por fuera Ya estamos en ese punto En el que Nagatoro realmente Es que parecen pareja de verdad O sea, parece que son pareja Pero vamos a dejarlo en que son amigos Y yo creo que Senpai todavía Ni se ha enterado Mira el tío, se puede hacer sus propios dibujos Para tocarse la tula Ese no es el tema Yo creo que Senpai Todavía no está ni en el nivel de darse cuenta De que son amigos Realmente son amigos Es verano Y te han llamado para ir a la playa Sois amigos Una amistad un poco complicada Porque En fin Ya sabemos que Nagatoro Está intentando Sacarlo un poco de De la burbuja Donde está metido Senpai ¿No? Y hacer que Que le crezcan pelitos ahí abajo y tal Pero me gusta que Poco a poco ¿No? Vayan Seguro que va a haber un capítulo En plan En el que tengan que aclarar ¿No? En plan Somos amigos Y Senpai diga Yo no considero que seamos amigos Porque a lo mejor te molestaría Que piense Y ya Nagatoro le meta los ojos Pa' dentro y le diga Que somos amigos Que coño Deja de rechazarme De esa forma Ni como amiga Me quieres a tu lado ¿Sabes? O algo así Seguro que acaba pasando Bueno, capítulo Y todo terminado Por favor Dejad un me gusta en el vídeo Suscribidos Si llegáis nuevos Y nos vemos la siguiente semana Chao, chao